Oye, Vani, lo otro que nos tiene preocupados, nos tiene en vilo a los chilenos futbolistas, son el Mundial, que nos abrieron la esperanza, están jugando con nosotros, pero no sabemos si... Yo tengo que ser súper responsable, yo no veo fútbol, no veo fútbol nada, no me gusta el fútbol, cada vez que, oye, vamos a ver el partido, tú, yo me voy a la pieza, veo tele, cualquier cosa que no sea fútbol. Pero sí, desde el principio, yo vi fuera a Chile, y puedes buscar los videos, o sea, ahora dijo que no, desde el principio dije no, ahora, hasta el día de hoy, en las entrevistas que me hicieron, no, no va. Ahora, aunque, es que los vamos a desmolar, imagínate, quedan, super bien, ya, pero pónganle, lo único que les puedo decir, póngale todo el empeño, pero así más, así más del empeño. Así como el empeño de la dirigencia que está apelando al... Y los jugadores igual, los jugadores, así como, póngale todo el power, oye, si ponemos 100 y posiblemente avancemos, pongan 200. Como presión mediática. Sí, pónganle 200, porque va a estar difícil. Ya, pero tampoco nos hagamos tantas esperanzas tan poco, la verdad. Pero pónganle, por último está hecho. El esfuerzo se va a hacer. Sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Gracias por ver el video.